Es un signo en positivo Pintado con aire y alma Un espíritu de fuego Que no quema y no se apaga La pasión, el desafío Es la gloria tan buscada Una luz que va adelante Como una estrella dorada ¡Oh, oh, oh! ¡Pégate allá, Jani! ¡Pégate allá! El abrazo que se entrega En un canto de gol que estalla Es un grito milagroso Que despierta en las gargantas El amor por los colores El camino del que avanza Una luz que va adelante Como una estrella dorada Simplemente fútbol Casi todo, casi nada Simplemente fútbol La promesa de un mañana Simplemente fútbol Un grisón de sangre y raza Simplemente fútbol Son los sueños que se alcanzan Un cometa en remolinos Es el sol en la mirada Es sentir la capricosa Como una parte del alma Es el arse por completo La victoria y la esperanza Es la sed de conseguirla Es el arre por lograr Simplemente fútbol Casi todo, casi nada Simplemente fútbol Simplemente fútbol La promesa de un mañana Simplemente fútbol Un grisón de sangre y raza Simplemente fútbol Son los sueños que se alcanzan Son los sueños que se alcanzan ¡Fuéntenos! 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 Es un signo imposible Pintado con aire y alma Un espíritu de fuego, que no cama y no se apaga, la pasión, el desafío, es la gloria tan buscada, una luz que va adelante, como una estrella dorada, el abrazo que se entrega, en un canto de golpe estalla, es un grito milagroso, que despierta las gargantas, el amor por los colores, el camino del que avanza, una luz que va adelante, como una estrella dorada, simplemente fui, casi todo, casi nada, simplemente fui, la bromeza de un mañana, simplemente fui, un grisón de sangre en raza, simplemente fui, son los sueños que se alcanzan, un cometa en remolinos, es el sol de la mirada, es sentirla caprichosa, como una parte del alma, es el darse por completo, la victoria, la esperanza, es la sed de conseguirla, es el hombre por lo ganada, simplemente fui, casi todo, casi nada, simplemente fui, la bromeza de un mañana, simplemente fui, un grisón de sangre en raza, simplemente fui, un grisón de sangre en raza, simplemente fui, un grisón de sangre en raza, son los sueños que se alcanzan, un grisón de sangre en raza, esto es siempre, un grisón de sangre en raza, son los sueños que se alcanzan, ¡Dátala! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un signo en positivo, pintado con aire y al mar! Un espíritu de fuego que no quema y no se apaga La pasión y el desafío es la gloria tan buscada Una luz que va adelante como una estrella dorada El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla Es un grito milagroso que despierta en las gargantas El amor por los colores, el camino del que avanza Una luz que va adelante como una estrella dorada Simplemente justo, casi todo, casi nada Simplemente justo, la promesa de un mañana Simplemente justo, un grisón de sangre en raza Simplemente justo, son los sueños que se alcanzan Un cometa en remolinos es el sol en la mirada Es sentirla caprichosa como una parte del alma Es el darse por completo, la victoria, la esperanza Es la sed de conseguirla, es el hambre por lograr Simplemente justo, casi nada Simplemente justo, la promesa de un mañana Simplemente justo, un grisón de sangre en raza Simplemente justo, son los sueños que se alcanzan Son los sueños que se alcanzan Son los sueños que se alcanzan ¡Bien, muchachos! ¡Dale, dale! Es un signo en positivo, pintado con aire y alma Un espíritu de fuego que no quema y no se apaga La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada Una luz que va adelante como una estrella dorada El abrazo que se entrega, el canto de gol que estalla Es un grito milagroso que despierta en las gargatas El amor por los colores, el camino del que avanza Una luz que va adelante como una estrella dorada Simplemente fútbol, casi todo, casi nada Simplemente fútbol, la promesa de una gana Simplemente fútbol, un grisón de sangre raza Simplemente fútbol, son los sueños que se alcanzan Un cometa y remolinos, es el sol en la mirada Es sentirla caprichosa, como una parte del alma Es el darse por completo, la victoria, la esperanza Es la sed de conseguirla, es el hambre por lograrla Simplemente fútbol, casi todo, casi nada Simplemente fútbol, la promesa de una gana Simplemente fútbol, un grisón de sangre raza Simplemente fútbol, son los sueños que se alcanzan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.